Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Nubiland, estamos en Minecraft y compañeros, tocaba día de mazmorrear, tocaba día de exploración y como no, fuimos a lo más profundo del universo, en este caso, de Minecraft, donde encontramos una mazmorra bastante, hostias, bastante nederiana, así que mi gente, un placer, espero que os encanten estos combates PvP, to guapos, to pirulos que hicimos aquí contra los maletes, y nada, un placer, WLSC, nos vemos en el siguiente videito, adiós. Vale, pues vete usted bajando. ¿Tienes carbón? Nada. ¿Qué hay de las antorchas? No era para eso, era para hacer comida aquí arriba. Vale, pues ya voy. Vale, vale, nos volvemos a ver, espérate, voy a tirar un montón de mierda por aquí. ¿Eso es Mardo? Sí, vaya. Vamos a tirar por aquí mierdecita, mientras. Oh, un momentito. Vale. Ya. Fuera, fuera, fuera. Esto no queda. Bueno, esto no está del todo así, pero bueno. Fuera, esto va bien. Vale, en cuanto venga Kirchner vamos a quiera mazmorra. Estas son las que más me gustan, estas mazmorritas. Son súper perigosas, o son así perigosas. Pero es lo que mola, tío. En cuanto venga aquí, ¿sabes de qué sitio aquí? Ah, pues venga, ya, vamos. Sí te he dicho que ya estamos. Ah, es que había escuchado un momentito. ¡Hostias! Vale, en toda la clase te pegas. Vale. Me voy a quitar esto y me lo llevo. Vale, puerta. ¡Ay! ¡Qué susto! Hostia, es que te cagan, ¿eh? En la esquina. Vale, como siempre todo está vacío. Cógete siquiera todo el vaso, la cojo yo. Aquí no hay nada. O sea, esta espada es peor que la mía. ¿Se la vienes? No, no. Tengo una tocha espada. Bueno, me la llevo igualmente. Hierro que nada y cuero. No hay nada, se lo juro. Sí, sin ru. Hostia, me ha caído en toda la cabeza, tío. What the fuck? Vale. Vale, esto, dulce. Ah, es para ti, perdón. Siempre espada en la mano. Un montón de bacalao cocinado. Listo. Y rompe pan. Siento. Ah, no. Esto por aquí. Esto, listo. Qué rico. Pues la bastante, ¿eh? La mierda esa. Espera, espera. Hay dos, ¿eh? Vale, hay otro. Eso es raro, ¿eh? Otra vez. Aquí dos. Derecha. Qué verdad. Uy. Tenkal, muchísimas gracias por estar en la suscripción. Gracias. Madre mía, además, dos mesazos. O sea, que es junto al papu. Gracias, Tenkal, compañero. Gracias. Como mola tú, como mola esto. Sí, tío. Como mola que tengas, tío. Vale, tenemos spawn delante. No te cargues el spawn, ¿vale? Vale. Vale, esqueletos. Este sí, ¿no? Uf. Sí, esqueletos, sí. Vale, cógelos tú. Yo he cogido dos o tres libros antes. Vale, pues ya está. Vale. Uy, mira el aldeano que salado, tú. A ver cuántas penitencias nos dan. Hostias, pues un nivel entero, tú. O sea, literalmente un nivel. Sí, eso lo he visto yo antes. ¿Alguien sabe cómo podríamos hacer...? ¿Has ido por aquí? Sí, pero ahí hemos vuelto. Un poco por aquí. Tampoco rompas este, ¿vale? Mientras que no sea de arquero. Caída de pluma. Cuidado, madre mía. Cuidado. Vale. Eh, está dando un peto. ¿Ah, sí? Dos. Protección uno. De cuero. Y sur plus... No sé qué puta mierda. Empuje. Ah, pero igual me interesaba... Ah, no la tenía. Claro, la del lurker esa cachonda. Muchito, que ya guarda mierdas. La madre que nos parió. Segundito, así. Joder, macho. Hola, 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 hola. Bueno, pues me la quise farmar que te cagas de rápido. Guay, yo ves. ¿Una escuda? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero no quiero que desaparezcan. O sea, literalmente quiero... Cuidado, vale, que eso estás tú sola. Quiero farmar un poco de experiencia. No tengo nada. Esto, esto, esto... Me quedo el escudo, me mola. Vale, te voy a hacer así. Cuidado. ¡Mi espada! ¿Te he quitado? No, no, a ver. No, 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 la he tirado así. Guay, es que fíjate como... Guay, es que el aspecto de los nietos es una tochada. El aspecto de los nietos es una tochada. Vale. La cañita... Todo demás lo puedo tirar, supongo. Sí. Voy a meter mierdas aquí, ¿vale? Vale, vaya sovanta de palos que se llevan tú. Fuera. Vale, queda cosillas a... En el cofre, ¿vale? Por si las quieres. Suelta ropilla, ¿verdad? Es bastante malilla. Así que ni te preocupes. Un pan para todos ellos. Al pan pan y al vino vino. Nada, ¿no? Vale, por favor. ¡Hostias, joder! Nada, vamos a ir bajando. Porque, en total, tampoco salen demasiado. Una de estas rosa. Vale, vamos a ir bajando de todas maneras. Así vamos encontrando cosillas. ¿Un par de nivellitos? Sí. No, no, está bien. Estaba en el 19 y al 22 ya. Cofre... ¿Para tu cien dos? No lo llevo por si lo puedo hacer. Velocidad. Ya me mete velocidad, ¿verdad? Es mi hableado, Tomás. Fuera. Las alfombritas estas me interesan. Tienes uno en la máquina. ¿Por qué no lo ponen en la torta? Es que las ropa está malísima. ¿Alguien sabe qué podemos hacer luego de la ropa esta? Malísima Es que ahora mismo estoy un poco O sea, ¿le podemos sacar los encantos a un arma O a una ropa? ¿Alguien lo sabe? Cuero Libro Vale, cuidado con el agujero Sí, es por aquí ¿Estas solo es uno o ya hemos visto dos? Ah, ya hemos visto dos Vale, pues esta está lista, me parece ¡Hostias! Gracias Vale, es de noche, duermo por aquí Dos mil años más tarde Perfecto ¿Para qué vamos a hacer esto? Para dejar las cosas aquí, que tengo muchas cosas Ya, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Pues luego Eso me reservo Y se pega O sea, y se pega No, hombre, te pega, te pega Ah, yo Me tengo que pe Ay, Dios Hola, qué guapos Los cristales ¿No los había visto? Cómo mola Un molaquito todo verde, tú Vale, te echo un cofre, ¿vale? En verdad Patito entero Yo no me voy a creer Mira, mira, cabrón Mira, cabrón Vale Vale Ojito con los respawn Eh Esto es una cama aquí What the fuck Oh, la, la Vale Eh, hay un libro Eficiente Pues para mí Vale ¿Vale ese cofre para ti? Vale Venga, sí Vamos a hacer eso Uno y uno, ¿vale? Vale Siempre están vacías las mierdas estas, tío What the fuck Ya que tengo muchas tolvas Entonces pues no me Ah, es que tengo aquí Tengo las tolvas aquí Sí, las tengo aquí Mira, me las he llevado Simplemente porque Para hacer Para el tema del hueco, ¿vale? Total Ya tengo el hueco quitado Las puedo llevar sin problema ¿Has ido por aquí, Kirsa? No Por aquí, por aquí Creo que han ido por aquí Qué bonitas las rositas Las flores Va a echar a Hostias Te enchufa Muere Cominado Hostias Ahora sí entiendo ¿Tienes comida? En plan Por llevarme o no El bacalao, vaya Una caca No te comas Nada más Hostias Es que no soy Vaya paliza Me ha pegado Es que el cabrón está Que se esconde, tío Me cago en su vida Vale, no voy a Que no, amigo invisible No vamos a hacer Porque ya se nos ha ido la fecha Sí Vamos a hacer reyes Esto, ¿por qué esto? Lo tiramos Cristal tintado Vale, no quiero quitar el respawn Para que siga dando experiencia ¿Vale? A ver si consigo el nivel 30 Vale ¿Otra vez? Que rapidez, ¿no? Joder ¿Cómo se llama tu pack de texturas? Fightful Fightful, ¿vale? Fuera 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 Vale, temas y ropa y tal Las que no se vea Ya me queda aquí, ¿vale? Un momento Me llamo a mi madre Vale Fuera Sí, ya la podría quedar Por aquí Esto fuera Esto no me llega Pues aquí, hermano Esto fuera Ahora sí que sí Vale, podemos ir por aquí Vamos a farmir un poquito más Y que lleguemos al nivel 30 Que llegaremos a llegar ya Buah, en verdad es que esta espada Es muy tocha, tío Me mola mucho Nivel 30 Perfecto Caca 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 Los libros aquí arriba A la izquierda Lo importante Vamos a ponerlo aquí a la derecha ¿Vale? Tengo esta madera Por si en algún momento Necesito algo, ¿vale? Eso Este rosal me va a quedar Para tener más, simplemente Dice Pablo habla Dice Buenas cariño Estás mamadísimo Dice Se acabó la plox What the fuck Fuera Fuera Y fuera Vale, aquí ya hemos estado Vale Vaya castaña No hay nada Literalmente nada para coger Coge con el cofre si quieres No he cogido nada Me he dejado cosillas Uh, esto va a ser también Es una tocho Sí ¡Hostias! Que sea una tocho Vale, gracias a la experiencia Rompo En medio, ¿vale? Venga, ya a tope Madre, madre Venga, a tope Hostias, ¿qué me ha pasado? Hay alguien con atracción ¿Te enteras de algo de ahí? Creo que no Es que esto es mierda Soy una de oro y tal Vale, vamos a quedar así Si querés Vamos a ir por otro Mientras, ¿vale? Vale ¿Cuál es el canal de este hombre? Se llama Caramelo Barra Baja Ninja ¿Aquí en Twitch? Eh, Twitch, sí Vale Ah, pensaba que no es librería Ha sido una librería Creo que eres la única persona De mi stream Que no lo conoce Un mojón de pato aquí Te voy a romper Hostia, ya es que llego ¿Cómo tarda tanto? ¿Vale? Estoy pegando el pico ¿Será imbécil? Uf ¿Para todo esto nada? Aguanta la misela Bueno, sí, fíjate No, es que tienes una araña detrás Después de haber mordido Y caer dormida Por su hechizo Hasta Mordido el culo Me iba a morder La resta Le dan por saco Vale, mira, estamos Estoy muteada En el stream mío Me han muteado ¿Cómo? Una carta Ah, vale Es que me han muteado una carta Que solo me oyes tú Ah, pues mira Vale, que Hostia Se me lía Gracias Madre mía ¿Qué dices? Me salía, primo Me salía Venga, esos niveles arriba Venga, esos niveles arriba Y tú los voy a ir a subir Vámonos Hostias Susto me ha pegado Kirsa, estamos delante Joder, hermana Susto me ha dado Que ha explotado un creeper Sí, tío Y el cofre ha caído Entero Dame que lo he parido Susto me ha dado, tío Vas por el señor Delante mía Está aquí Estoy cerrado Apalizado Ha muerto Kirsa No puede ser Sí, que empecé a coger y luchar Te pones a quejarte Por unas meras de los cojones Pero si estaba luchando Ah, que son respawn Estos de aquí 34 niveles Pues eso fue por los niveles de Kirsa Vale, pues vente Y los recuperas aquí en un momento Ah, méteme Van a ir a El Ender Dragon ¿Qué dices? Es que tiene muy mala pinta Chefale Vale, todo yo Vale, aquí eres la experiencia Que se va Ya, pero es que tengo que soltar cosas Ah, vale No sé lo que quiero ya Eh Lo que hay aquí Kirsa De maldad pura Comete para aquí Una buena granja de formio Vale, acabo de ver un arquero Los cojones No, no Pero si está muriendo No me lo estoy llevando ¿Ves? Hostias Eh, hola Ay, puta, cemí detrás Cuidado, aquí es detrás Chufale, chufale, chufale ¡Taba! Venga, el espionbole ¡Taba! Cominado Eh, eso ¿Esto no es Ender? O sea, el El Nether Dices No, no Esta mina está bajando Que te cagas Sí, estos son ladrillos Sí Hostia, pues estamos en el Nether, tú Eh Uf Pues esto va a ser muerte ¡Oh! Vale, vale Eh, retrocede Retrocede Vete para atrás Y te explico por qué, ¿vale? Vale, porque esto ya lo hiciste con el Voy a morir Uf Mucho Vale Pues entonces no Vale ¿Ves anime? Pues sí Hay ciertos animes que me molan mucho Por ejemplo El último que he estado viendo Era la segunda temporada De Atacos Titanes Mola mucho No sé si se ha sacado la tercera Pero por Netflix solo está la primera Vale, vamos a poner esto Por aquí Vale, aquí es una de esas cuevas En las que Esmo y yo morimos Uf Vaya gazo Morimos como 16, 17 veces Muchísimas eso Muchísimas He visto como 3, 4 creepers seguidos ¿Qué pasa? Que tengo muchos enemigos Lo he dicho Vamos a picar hacia arriba ¿Por qué? Porque quiero Quiero bajar por aquí, ¿vale? Esto es para venir con Esmo y farmear a topes Fíjate He llegado aquí con 25 niveles Estoy en 38 ahora Es una ¿Qué es una raíz? Una raíz es No sé explicarlo la verdad Cuando mucha gente viene Bueno, cuando un grupo de personas viene a ti o a tu canal en este caso ¿Vale? Mándanos por aquí Uf, 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 uf La put Madre que me parió Pero estos putos enemigos ¿Dónde venían, tío? What the fuck Venía todo el puto infierno ahí abajo Apareció un host Es que Es que es casi lo mismo, la verdad Hay pocas diferencias Madre mía, tú Hola, ¿qué pasa? La mayoría de las secas eran en el ano este Vale Casi, casi palmo, ¿eh? Pero casi al palmo de carísimo ¿Te ha encantado el pico de diamante? Sí Vale ¡Uy! Hacías que eres a Moonlight Por ese represa raid De nada, caramelo Agarra baja niña Sí, tiene que tiene pico Y reprobidad 3 Fortuna 2 Eficiencia 4 Y más genetic Vale, sí, sí Esta es la zona La zona nether, entre comillas Zona nether Mucho cuidado Esto lo voy a quitar, ¿vale? Para señalar que este es el camino A casa Viene aquí detrás mía Creeper ¡Fuera asqueroso! Madre mía Yip Vale Ah, toma por culo Vale, ojito por aquí a trampitas Y todo eso ¡Ah, es que viene otra vez mierda seca! ¡Oh, por lo menos me ha caído! A mí no me estoy jugando mucho Porque tengo 38 niveles ¿Sabéis si hay un nivel máximo De experiencia a conseguir? Madre mía Me parió ¿El nivel 50, por ejemplo Sería el máximo? Un murciélago Estoy escuchando por ahí Vale ¡Fuera asqueroso! Y pilla arena de nether ¿Para qué vale? ¿Es esta? ¿O es esta? Es que no sé para qué vale A dos maneras en casa tengo ¡Hostia! Es que susto me a la cojones No tengo demasiada, creo ¡Hasta luego, amigo! Pero no, de momento no sé para qué vale El máximo es 40 Ah, vale Vale, vamos a farmear un poquito entonces Hasta tener el 40 ¡Hostias! Es que esto... ¡Oh, qué rabia! Vamos a irnos de aquí, ¿vale, gente? Y os explicaré por qué En los respawn de Creeper Suele haber Cofres de bombas Y yo soy de comérmelos todos Literal, ¿eh? Y este tiene toda la pinta de que es un... ¿Sí ves? Este es de Creeper Sí, ese es de Creeper ¿Cuánta flecha tengo? 19, vale Vale ¡Aquiloso! ¡Uf! ¡Holy shit, bro! ¡Dios! La hostia que me he ido pegando, tú ¡Uf! De milagrito, ¿eh? De milagro no me he ido a tomar por culo Mira, me voy para arriba O sea, eso ha sido... Bueno, vamos a ver la cosa Ya que... Ya que hemos evitado esa muerte Vamos a intentar... ¿Por dónde era? Por aquí Vamos a intentar recoger eso que haga su lado Es que fíjate Es que se ve que era bomba Es que digo Mira que ha quedado, ¿sabes? Suerte, crack Suerte La habitación de cofres, tú Hasta luego Madre mía, vaya F más grande ¿Dónde era la entrada, gente? Sé que tenía por aquí la entrada secreta Bueno, la entrada secreta Que era una subida sin más Vale Vamos a ir para arriba Y vamos en dirección para casa Porque... Canelita, tú ¿Qué me ha pasado? Ahora se te acaban los japoneses ¡Ay, madre mía! Lo he dicho yo iría Pero nada No voy a moverme Por el tema del viento Y lluvia, etc Vale Pues llevamos cositas por aquí Ahora vamos a lo más importante Ah, creo que podemos llevar todo Esto fuera ¡Ay, madre mía! Además,otros ам beach Tó Vá 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 Gracias por ver el video.